hola vamos a usar un billete de adola vamos a ver no lo zoom no zoom ok y lo mejor usamos este de a cien verdad para meterlo aquí quiere hacer usted el magic no porque tiene miedo a mocharlo lo vamos a mochar en dos lo vamos a partir a lo vamos a meter aquí en este sol espérese señorita vamos a meter más o menos usted no quiere entrar ahí está lo cerramos nomás vamos a cerrar si no vamos a pegar y estas son las tijeras que mochan mire señorita que bien mochan verdad ok entonces empezamos señorita y empezamos le doy ese billete de 100 y si lo agarró comadre y si lo agarró comadre oh my god hasta hay uno más vamos a ver el billete de a cien y se mochó mire y el billete está níquido mire y el billete de a cien señor porque usted me lo quería robar usted es bien bandida jajaja 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 ahora vamos a hacer el del vaso señorita ok aquí tenemos un vasito verdad vamos a desaparecer este es un vaso es que nos fallamos unos dos veces esta vez vamos a desaparecer esta vez vamos a desaparecer esta vez vamos a desaparecer una moneda oh thank you vamos a desaparecer una moneda con este vaso un poco y le hacemos vamos a hacer el payaso no se quiere espérese señorita no ahí está el vaso mire ahí está el vaso mire quiere verlo el vaso y le damos unas cabra calabra patas de cabra no eso no va verdad eso es muy malo hay disculpen por eso ¿verdad? eso no va esta es la magia esta es la magia que la gente está mirando ah 3,000 millones y vamos a hacer esto ya señorita es eso venga para acá ponga atención por favor ponga atención por favor y chasqueamos un lado no a ver si esto dios no jaló ok entonces le hacemos con las dos manos y ¿qué? ay que está en ese señorita desapareció no desapareció la cola pero ¿y el vaso? no no ok este truco no nos gusta mucho ¿verdad? porque es muy milicia señorita este que no hay dos que no hay dos que no hay dos pero busquese otro vaso pues ya se desapareció el otro no y echamos un cabecito la luz no una cerveza ¿eh? ay mis cien dólares ya me estaban olvidando lo echamos acá ¿verdad? echamos cien dólares la bolsa el papel pero usted va a fallar señorita se me hace que va a fallar ah la cola acá siéntese porque usted tiene que estar sentada acá que se nota este que puede descubrir en la señorita Sofía ahora sigue ok o sea ya sabemos que aquí está el vaso y la cola que se va no se va se va ¿só desaparecer la cola? si ok oh ya se frustro ¿qué le dices? ese dice desaparece corita desaparece porque no me dejes en realidad ah abracadabra ah hijo no wait no wait ok ok otra vez abracadabra 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 ¿qué es? que no que no que no no se fue la cola no se fue ok vamos abracadabra ¿qué es? y el vaso el vaso ¿qué? no se ay dios si ya no nos vamos a retirar de los videos porque facebook ya nos advirtió que tenemos muchas vistas entonces muchas gracias muchas gracias a todos por ver Sofía no quiero ver adiós 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 no adiós no